Arpa Maestro Y si mi Dios me da otra oportunidad De regresar a este mundo reencarnado Le pediría volver a nacer de ti Para decirte una vez más cuánto te amo Mamá te amo Te volvería a elegir mil veces Mamá, esto es para ti Tú eres la monja que enviró esta melodía No existe un día que no me sienta afortunado Doscientas años solo serían un suspiro Para pagarte por todo lo que me has dado Mi vida no tiene sentido sin que a mi lado Amarte hasta el último día estoy destinado Y si mi Dios me da otra oportunidad De regresar a este mundo reencarnado Le pediría volver a nacer de ti Para decirte una vez más cuánto te amo Mamá te amo Mamá te amo Mamá te amo De regresar a este mundo reencarnado De regresar a este mundo reencarnado De regresar a este mundo reencarnado